Escándalo de pederastia en el colegio donde estudiaron el presidente argentino Mauricio Macri y parte de su gobierno. Se trata del Cardenal Newman de Buenos Aires, uno de los más exclusivos del país. Los hechos denunciados se remontan a los años 70. El primero en contar lo ocurrido ha sido Rufino Varela, que tenía 12 años, cuando fue víctima de un sacerdote irlandés conocido como Padre Alfredo. Yo le empiezo a contar el abuso que yo estaba sufriendo en mi casa por un laico. Con culpa, como si fuese una confesión, bueno, y él lo que hace es sentarme en su cama, pedirme primero hablarme, me hace bajar los pantalones, los calzoncillos, me pone boca abajo, una almohada sobre la cabeza, abre un ropero, yo siempre sostuve que era un cinturón de cuero, pudo haber sido otra cosa, me manosea. Tras Varela, una veintena de exalumnos del centro ha denunciado abusos similares, como Pedro Ellis, que estudia pedir una indemnización. El supuesto pederastra murió en 1997. La policía irlandesa investiga ahora el caso porque el colegio pertenece a la orden irlandesa de los Christian Brothers. El director del centro de esa época era el también irlandés John Burke, que aseguró haberse entrenado de lo ocurrido años después. La orden y el colegio argentino han escrito una carta mostrándose horrorizados por el tormento sufrido por las víctimas. Es la pregunta de Varela tras leer informes sobre abusos en otros colegios de la misma orden religiosa. Algunos excompañeros le han reprochado manchar el nombre del colegio, justo cuando alardea del éxito de varios de sus chicos. Gracias. Gracias. Gracias.